invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo que tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo muchachos sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de los machos de day amigos míos porque chéhuana saldrá a la cancha contra frica freaks duelo vital duelo clave en la lucha de los playoff ambos equipos están completamente empatados amigos míos por lo cual lo que suceda hoy es muy importante pensando en cómo quedar bien posicionados para los cuadros finales de la él sí que además que mejor aperitivo que chéhuan para lo que va a ser la jornada de la lla el día de hoy lo pueden ver por acá por este canal muchachos en el co-estream oficial estaremos con coca estaremos con mateo y estaremos también con la acción a nivel 1 en problemas quien destello de cus se curó una banda sigue con vida se escapa con todo ese potente quería y abajo te dice lo llevaron 1 versus 1 leo no lo vimos en pantalla dejaron solito a la de carrie no perdonó no perdonó el pocheche te dispara llevárselo asesinato ahí lo vemos en pantalla atención arriba mano a mano faker con su poderosa carmen la rotación esto debería ser kill skill pero claro miran que ya o qué bueno lo decana le complica la perdiz a fly asesinato doble para él y 2 qué bueno lo que acaba de hacer el top laner de chéhuan para dejar las cosas a su favor aquí está el mano a mano llegaba faker muy bien lo vía lo observaba le comenzaba a dar y no consejos ahí caía con todo el set pero la utilización de la definitiva fue muy buena ahí se lo termina llevando un golpe más y fue doble asesinato para el pocheche cana 3 a 0 el marcador y en 5 minutos amigos míos uy que a no bueno a no bueno que garchada terrible lo que la acaban de hacer a la botlane de chéhuan pobre quería no sabía lo que se le venía y viene nuevamente la iniciación viene el caballito trin 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 hay tp también 12 pesos ofensivos por parte de chéhuan esto lo puede dar vuelta el equipo quedó vendido 3 lanza la definitiva termina muriendo amigos míos y finalmente esto es un 1 por 0 me parece justamente se canceló un tp en algún punto aquí está la repetición de la jugada observemos estaban baiteando con el poco por lo levanta comienza el peloteo can tp cae el segundo y claro hay un tp que se va a cancelar justamente es el que le cancela el tp a faker por eso faker no aparece pero bueno termina haciendo de todas formas a favor del equipo de chéhuan el que está la jugada justamente con él ahora besense y utilizaba perfecto muy bien fly quemando todos los recursos para poder escaparse luego de lo que podía ser un asesinato en problemas cana complicado viene el tp va a ser faker me parece no sé si le va a alcanzar cana sigue con vida caen los escudos pero no hubo manera de salvarlo termina cayendo dejando un 4-2 en el marcador y me parece que lo más terrible es que el dragón muchachos el dragón si de mister dragon va a quedar completamente servido para la gente de africa freaks por lo cual las cosas están complicadas para chéhuan ahí está lejense mano a mano con quien con cana veremos si se escapa y desplazamiento de barriga suelta la definitiva ahora sí se debería morir un golpe más 4 5 2 el marcador la partida está equilibrada bueno lo de quien esquivando esquiva también utiliza su definitiva para escaparse pero está llegando también ted y llega toda la patrulla entrega archa a ted y que se le pone a melee pero finalmente cae el asesinato y te va a construir lo que es el frozen mallet el corazón de hielo esa es la pregunta que hay que hacerse porque si ese se es real va a estar interesante ante esta comp muy bien porque no hay una p potente o sea solamente lo que puede hacer el gragas así que un frozen mallet a este equipo a ted y le vendría de maravillas ahí está el duelo el flanqueo por parte de cana ahora se van a saber que está por ahí viene con todo darse la vuelta tiene la piña explosiva va a poder desenganchar quien se va a llevar este objetivo miren lo que pegate y finalmente africa entiende que no puede hacer nada y que si pelean el es real les va a ser la grande y justamente ya siguen desenganchar cuando caen los tepes van a cerrar la pinza así el equipo de africa quiere cerrar la pinza sobre chivan hay un guard bien posicionado para evitar el flanqueo ya lo detectaron a fly ahí va con todo de todas formas engancha uno aganchó faker la pelea que se desata ted y sigue con vida esquiva los donales explosivos es el uno por uno por ahora pero se manda para adelante con todo el equipo de chivan de la mano del viejo ted y que tiró para el otro lado lo importante es que tengo van va a ganar esta team fight 8 3 el marcador 29 minutos de partida amigos míos chivan va a quedar mejor posicionado en el mapa y ahora estamos en el típico duelo de quien se equivoca primero y quien se chequea un bus primero ese es el duelo que tenemos ahora está con todo el equipo de chivan también africa y bien de organización que es bueno lo de legends hay problemas para chivan si ya se llevaron a faker esto es un 4 versus 5 de ahora más ted y sigue con vida ted y está pegando le llamaron el pokemon que bueno lo que hace el set pero ted y sigue con vida veamos qué puede hacer ted y lo pelotearon un poquito no sé si se va a poder salvar de ahí sigue con vida ted y pega no alcanza el equipo de africa frix lo va a dar vuelta muchachos pero está con vida el viejo husen problemas atención con el viejo le salta el conqueror podría llevarse un asesinato y comenzar una debacle de kills a favor del equipo de chivan finalmente no sucede eso no pudo hacer suficiente ted y faker fue guanchoteado y ahora chivan está buscando una mejora del varón muy muy agresiva muy muy arriesgada veamos es que lo van a poder hacer está llegando a faker está con todos drea atención con el hikari a ver si cae el robo amigos míos 3000 de vida el varón se lanzó con todo el hikari finalmente no buscó el robo buscan la pelea hay acción por todos lados querían problemas la primera kill va solo para chivan la segunda para quien va a decantar corre por su vida el equipo de africa frix y va a ser chivan finalmente el que consiga llevarse la mejora y atención con la cazada me parece que chivan lo quiere cerrar ahora chivan quiere terminar la partida acá se mandó por adelante con todo ted y está intentando molestar nos consigue finalmente 11 7 el marcador no pudieron cerrar en esa jugada pero van a resetear ya resetearon de hecho ya están presionando la base enemiga atentos con esa torreta que si cae me parece que se le abre el panorama para adelante se fue de red red tanquea atentos ahí tiene que dejar que las waves colapsen el equipo de chivan tiene tres inhibidores a su favor es cuestión de tiempo amigos míos ahí están llegando tienen que sincronizar un poquito mejor las oleadas para que se arme la grande ahí está el inhibidor ya con vida el de la parte superior por lo cual ahí dejarán de aparecer super minions y le está lentamente bajando cana nuevamente ahí viene la pelea que recibe el castigo tienen que llevarse ese inhibidor otro inhibidor que cae para el equipo de africa freaks están intentando llevarse el asedio sin cesante pero se defiende bien africa ahí está la iniciación se mandó por adelante viene la contra respuesta atentos amigos míos qué es lo que va a pasar acá el combo es bueno no sé si lo puede ganar esto chivan sigue con vidas o si teddy se desata la quiz se desata la masacre se desata el caos teddy con vida teddy pegando teddy que se mantiene en pie y con eso mantiene en pie también las esperanzas de chivan 16 a 7 amigos míos esto va a ser victoria para el cuadro rojo que se lleva el primer punto ante africa freaks buena partida entretenida clave el trabajo de teddy debo decir una partida muy larga 44 minutos de acción terrible yo te lo resumen esto maravilloso bien amigos ahí está yo igual estaba tomando algo bien lo mismo que quería estábamos tomando no sé que estará tomando que estaba tomando algo ok cana ahora estará con nocturne no va a ser faker con nocturne en teoría se aseguran ese tamkin me parece una buena composición porque la jinx lo que más que necesita spill justamente vamos a ver puede ser faker con set o con el nocturne yo creo que le van a dar el set pero con el nocturne también ha tenido buenas partidas veremos con qué pic finalmente va a ir faker en esta segunda y la que podría ser la última partida de los juegos porque si gana esta partida h1 se va a meter con la victoria y va a comenzar a sacar ventajas ahí está justamente va a ser faker con nocturne así que lo tendremos con el nocturne hay bien el miedo que se aplica no se aplica en ara porque con el cortar y trocear por parte de eso renic john termina salvándose faker un poco adelante se complica faker en problemas hoy se lo guanchoteó de todas formas lo que pega papá el fear que no conecta muy bueno lo de faker hoy que hermosa la lanza y no sé si se van a poder llevar a cana va a caer va a ser el uno por uno justamente porque la torreta también se hacía partícipe mano a mano el viego contra kuz kuz que se le mete una lanza interesante y atención que llega faker ya lo detectó le va a aplicar el fear vienen los primeros básicos muy bien cadereado por parte de faker para llevarse al asesinato colocarse dos a cero en su marcador personal y es amigos míos un inicio de un sueño para faker llevarse dos kills en juego temprano tener ventaja sobre tulane y además rotar y todavía traer con 10 minions a favor me parece que es un hitazo sin lugar a dudas ahí está la repetición de la jugada como pueden observar la torre fue un actor clave un actor importantísimo en el desarrollo de la misma ahí venía a faker realmente que una cadera muy buena me no observen como faker va a irte a un y me lo vas a pegar mentira cadereado pt ahí está el asesinato faker ni si muta ni si muta tweet escribió algo si gg gg easy le puso gg easy a casetas platita va con todo kuz puede caer otro asesinato esquiva bien fly me parece que se salva no se salva nada hoy faker que se dio la vuelta está buscando a la diana está con poca vida faker se lleva la kill finalmente aparecía el viejo para poner un poco de paridad partida muy dominada por el equipo de chihuahua en los primeros 20 minutos de encuentro de hecho le sacan una ventaja de oro de cerca de 3k y ahora si se llevan este dragón podrían quedar a nada de conseguir lo que es un alma ahí está el zap what lo que pegó la diana faker se llevó la torreta amigos amigos la acción que continúa el duelo que no se detiene está con todo el equipo de chihuahua llevándose objetivos llevándose lo que más puede en este encuentro 2 a 5 el marcador atentos porque chihuahua no se lo llevaron ni siquiera intentaron pelear ya que hay mano a mano faker va a morir hoy se pedió el viejo se pedió el viejo la puta madre no 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 peligrosísimo peligrosísimo esto porque encuentran una kill maravillosa la gente de africa freaks los puede hacer volver en la partida porque es una kill que los dejó al lado del varón y a menos de que chihuahua saque a relucir una jugada de otros partidos se ve complejo está la jinx las lanzas que no conectan creo que no lo van a poder probar no justamente no encuentra algo maravilloso está pegando cohetazos teddy teddy sigue con vida atención los ralentizan a todos complicados se van a tener que dar la vuelta teddy puede teddy puede pero necesita tiempo y espacio necesita alcanzar me parece qué objeto va va en el tercero ya debería empezar a hacer cositas ya tiene las armas para lentamente hacer cositas aquí está la jugada faker qué pasó aquí lo espotearon y le cayeron entre dos no tenía forma de esa tenía el destello pero está muy lejos de las paredes por eso termina cayendo muriéndose y entregándole una jugada clave una aquí una aquí play para el equipo africa freaks porque significó además mejora del varón atención amigos amigos porque la lucha es por este dragón quien se lo va a llevar lo aseguró las felios veremos hay acción chihuahua intenta capitalizar más no consigue el como y ahora amigos amigos escuchen bien porque el equipo que se lleve el siguiente dragón tendrá un alma de los océanos una de las almas más importantes del juego las más atractivas las más interesantes además se quedan con el primer inhibidor del juego como se le está escapando esta partida al equipo de chihuahua como agua entre los dedos es una locura es un locurón lo que estamos viendo chihuahua creo que puede ganar una tinfa y atención sentencia de muerte sobre quién sobre la nidale esto se complica se mandó faker para adelante quiere llevarse al asesinato consigue el 1x1 que está pegando vamos tedy vamos tedy tedy es el hombre pero pega mierda pega mierda no está pegando tedy claro le tenía miedo el cocodrilo sentencia de muerte lo van a escupir no tiene forma de salir de ahí mil de oro para renekton esto es una masacre esto es africa freaks consiguiendo la batalla de equipo que necesitaban solamente queda con vida faker faker busca la kill que buena la sentencia de muerte faker busca estradiarse no lo consigue 7 6 el marcador y me parece amigo mío que esto va a ser gg va a ser victoria va a ser partida para el equipo de africa freaks y tendremos un tercer y definitivo encuentro me quedé con la sensación de que tedy pudo haber hecho más en esa tinfa y pero igual es injusto porque es una jinx y la jinx sin escape es un error y te mueres pero miren miren como se lo dieron vuelta terrible para chewan igual pegó 25k de daño tedy 25k de daño pegó mucho chewan donde fracasó el daño en un faker y en el top laner especialmente pero con menos daño me da la sensación que lo termina ganando africa una locura de juego una locura de partida pasamos entonces al tercer y definitivo mapa aquí está el último partido muchachos cuando suena mi teléfono está el último definitivo partido amigos míos con el cual intentarán llevarse la victoria con el cual intentarán asegurar el punto con el cual intentarán muchachos poder consagrarse como victoriosos victoriosos en esta partida perdón me distraje porque justo justo me están llamando y tengo que hacer un encargo entonces no sé si contestar o no contestar y seguir castellando voy a seguir castellando voy a seguir castellando me tendrán que esperar un poco ahí está la iniciación ahí está king con todo amigos míos viene la pelea sentencia de muerte complicado muchachos complicadísimos amigos míos la gente del equipo de africa freaks porque cayó el primer asesinato y van por más sigue la acción no se detiene van con todo ahí está la pelea quien puede morir asesinato para teddy con su jigs se lo lleva sin mayores complicaciones se lo lleva sin problemas es el 2 a 0 para chewan en una partida amigos míos que pinta muy pero muy pero muy pero muy pero recontra requete muy bien arrancó hermoso la partida por chihuahua ahí está la repetición de la jugada es muy bueno esto lo que hace el potente equipo de chihuahua con quería su sentencia de muertes locas y aquí venía y le planteaba el escape también todo todo bien hizo todo bien hizo todo bien hizo todo bien el maravilloso el maravilloso equipo africa freaks ahí están los asesinatos y es el 2 por 0 que arranca sumamente bien arrancan de forma maravillosa el encuentro el equipo de chihuahua queda mejor parado de ahora en más para lo que se decantará en este mapa llevamos 16 minutos la acción que está al rajo vivo el lgk muchachos y ojito y atención porque se van a llevar ese dragón sí sí mayores con problemas 2 a 0 entonces chihuahua con ventaja un poquito mejor esperemos que lo puedan transicionar faker está nuevamente con esa karma voy a tener que contestar muy bien muchachos volvimos volvimos me llamaban cargué unas empanadas es la verdad es la verdad en cargué unas empanadas y no las voy a perder muchachos ni por chihuahua ni por las empanadas o no terrible el castelo titular siempre ha sido caster pobre no me critiquen de poco profesional caster pobre a atención muchachos faker en problemas va a caer va a morir se va a morir pobrecito faker 2 a 1 el marcador caen los tepes viene la acción amigos míos el equipo de africa freaks quiere asegurar este dragón el dragón de los vientos el equipo de chihuahua está en arnia ni se entera recién asoma cana y ya se lo llevaron y qué pasa con chihuahua en qué pasa con chihuahua en qué más los destellos de manera defensiva está como el equipo como como con un cambio menos igual y probar a faker con con el viejo no sé si la estincará no sé algo amigos míos en problemas y bueno amigos míos dos a uno se ve mejor parado africa freaks de hecho ya aseguraron el alma es crítico esto es importante atención mucho en una partida con menos kills que mi hermana pero no importa ahí está la acción puede venir sentencia ahí está pasaje oscuro quedó vendido cana cana quedó pasado de roja se encuentra con quien lo puede ganar pegarle pegales que librador por parte de cos no termina haciendo mucho está serránico no en problemas sale de ahí es bueno el daño por parte de la jinx el equipo ya espotearon a legiones y deberían hacer el barón deberían hacer el barón porque no lo hacen van a intentar matar a ese 3 lo van a intentar matar o no lo van a intentar matar o no no intentaron nada 2 a 1 chihuahua amiga mía que se comienza a meter en un pantanal me parece que puede hacer más el equipo que pasa y está por adelante sentencia de muerte nos conecta 2 a 1 aquí va nuevamente la misma historia los críticos por parte de teddy que intentarán desequilibrar este encuentro desequilibrar esta partida desequilibrar este mapa y atención muchachos esto no se detiene se vienen las limpiares las llamaradas solares están más on point que las sentencias de muerte a bueno es más fácil de lanzar esa habilidad y ahora claro como chihuahua no hace nada y el equilibrador fue a la mitad de la pared ellos van a quedar libres para poder hacer la mejora del barón ese equilibrador les termina confirmando eso ahí está no va a pelear chihuahua y les van a iniciar a ellos o sea es chihuahua muy mala esperaron todos vamos a ver si es que teddy puede hacer algo acá sigue pegando intenta reposicionarse se vienen los destellos teddy sigue con vida vamos teddy están haciendo pil teddy resetea una no se le puede dar una teddy dios mío se les quedan todos sanada se acaba la partida esto es un exterminio esto va a ser victoria para frica frix pudo ser otra vez me quedé me quedé con las ganas de que poppeaba una kill y teddy se los hacían a todos pero no sale ninguna le hicieron pil suficiente ahí no lo sé pero de que tuvo tiempo y espacio para pegar eso es indudable 2 a 6 el marcador muchachos esto se decanta por victoria para frica frix pudo en que vuelve a caer bien amigos espero que este vídeo les haya gustado si es así dejan sus cuentas y suscríbete likes y no se olviden nos vemos en el co-stream oficial de la nrea bye bye